Ha ganado 60-41. Sus peleas importantes a Bobby Llorona le ganó decisión en... A Frankie Kraft, argentino. En 10, a Juan Collado le ganó revancha con Kuniaki Chiyochio, empatando en 15. A Hyun-Kin Kim le gana decisión en 15, en la primera defensa. Hay tremendas combinaciones cuando fue cuarto. El límite de esta división es 130 libras, ¿verdad? Morito Cachihuaba a la derecha. Conectando bien, a los 19 años y estaba invicto. Ahí lo conectaron ahora, buena derecha del retador. Utilizan la derecha para yapear, pero este muchacho mete la izquierda y... Ahí conecta el dicho que suelta a la izquierda con una... Conectando con fuerza a Villaflor. Ahí hay, tremenda izquierda y se fue a la lona, Cachihuahua. Está molesto este asalto. Buscando Villaflor para terminar esta pelea rápido. Y terminó el segundo asalto en sus televisores blanco y negro. Largo de Cachihuahua, le entra clarito al campeón del mundo. Buscando de nuevo la pelea cuerpo a cuerpo, a media distancia, el campeón cuarto de libra menos. Fíjense, ¿verdad? Un inicio. Ahí Carlos Padilla, que es el árbitro, en algunas ocasiones da las instrucciones en inglés. Otras en Filipe, Joe Frazier y Muhammad Ali. Ahí conectaron a Villaflor. Tremenda izquierda y se volvió a caer, Cachihuahua. Villaflor, con este tipo de boxeo que está realizando, estos golpes... ...con solidez al cuerpo y a la cara de Cachihuahua, está decidido a terminar la pelea lo antes posible. Sin embargo, el japonés es valiente. Pero hasta el momento hemos visto la pelea de un solo lado, de parte del campeón del mundo. Ahí hay buenos golpes, el público se entusiasma un poco. Sin embargo, Villaflor contesta inmediatamente. ...inflamado el ojo izquierdo del campeón del mundo. ...al japonés. Nuevamente lo tienen problemas. Cada vez que le suelta la mano lo ponen problemas. Tremenda izquierda y derecha. Y nosotros también. ...y nosotros también. ...y nosotros también. Ahí conectaron bien al campeón del mundo. Fallando Villaflor. ...de la pelea hasta el momento, este cuarto asalto. Combinaciones violentas peleando. Volvieron a ponerlo mal cuando está finalizando el cuarto asalto. Finalizó el cuarto. Libra es un cuarto. Árbitro de la pelea, el filipino Carlos Padilla. ...especialmente en los últimos segundos del cuarto asalto. Algunos fanáticos se levantaron cuando Cachihuahua conectó al campeón del mundo. Conectando con fuerza, Villaflor. ...conectando con fuerza. Lo hemos dicho ya en programas anteriores, que los japoneses son... ...tienen una herida en el ojo izquierdo, en el párpado del ojo izquierdo. El campeón del mundo tiene... ...conectó bien. ...el árbitro le quitó la mano y está con la derecha. El árbitro rápidamente se la quitó. Conectando bien ahora el retador. El campeón del mundo coloca sus mejores golpes. Sin embargo, la pelea a distancia, el retador conecta buenos golpes, como en este momento. Han mareado, fíjense nuevamente, la mano izquierda y pegándole con la derecha, el retador japonés. ...están dando estos muchachos. Ahí está la izquierda, repetida tres veces, cuando faltan escasos segundos para terminar. Termina la asociación mundial de... ...la mejor arma, tercer asalto, al retador. Tremenda combinación de Villaflor. ...tokachihuaba. ...al japonés. ...conectándole ya de todo, Villaflor, tratando de llevarse esta pelea por knockout, lo antes posible. Ahora conectó bien. Hay unas distorsiones que son propias del mismo videotape. Es el por unos cuantos segundos, normalidad. ...esto fue propio del propio videotape, del mismo videotape. ...tendamos no reajustar sus televisores. ...tremenda izquierda, casi le levantan, o mejor dicho, le levantaron la cabeza. ...conectando ahora el retador. ...de que esta pelea, Villaflor, tuvo un desprendimiento, y a nuestro prácticamente el retiro. ...conectando ahora el reír y el campeón... ...de que esté en PENOM. ...champión de Villaflor, por favor. ...in un poco de Caciyaba. ...casioaba, está en PENOM. ...conectando ahora el perfil de la端. ...conectando ahora el río. ...conectando ahora el partido. ...canarán... ...conectando ahora elır del Estor. ...ə... ...conectando. ...el retiro. ...conectando ahora el ritiro de la Negra... ...ac se encuentra la izquierda, el partido de la crushedión... Lo descuadernan prácticamente Ustedes lo están viendo Cubriéndose de unos golpes en la parte media del cuerpo Lanzar golpes Que da la impresión de que quisiera abandonar la pelea Sin embargo ahí lo tienen ustedes Él está radicado en Honolulu Nació en la Filipina Villaflor, pantalón negro, campeón del mundo 129 libras y media Morito, cachihuaba Retador, pantalón celeste 129 libras alto Está recibiendo golpes cachihuaba Cachihuaba Le faje con él Necesidad de llamarlo Con el propósito de restarlo En algunas ocasiones esto le ha dado muy buen resultado Nuevamente con la izquierda el retador Y ahí está Más que puñete fue una bofetada esa Lo volvieron a poner mal A Morito, cachihuaba Tremenda izquierda en malas condiciones El árbitro viendo las acciones de cerca Sin embargo el japonés Riposta es valiente este muchacho Algunos lo aplauden Tremendo octavo asalto Dándose con todo Dándose con todo estos muchachos Terminando el octavo Terminó el octavo Ven Villaflor Pantalón negro Campeón del mundo Morito, cachar El octavo asalto Conectando la izquierda Fíjense como la mete Villaflor Oportunidades Concebidas O recto Como cruzado En fin Retador Tremendo Donde la peor parte la llevó el retador Pero cruzado Pleno mentón Tremendo percote De parte de Villaflor En problemas de nuevo El retador Morito, cachihuaba Ahí se desplomó El árbitro dice Que reanude hostil Salto Y el japonés Teso Ahí está Tirando su golpe Cachihuaba Conectando ahora el retador Cuando faltan pocos segundos Para terminar el noveno asalto Terminó el reo Ven Villaflor Ha conectado algunos Pero la mayoría de los asaltos Se lo pierda Lo pone mal En Valde Fue dos veces campeón del mundo Y esa ha sido una meta De este programa Que ustedes conozcan A todos los campeones Mundiales Quítate me Toc ¡Suscríbete! 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 Y uno que pronto va a filmar una pelea, una película, es el árbitro Isaac Herrera, el Nureyev para película. ¡Suscríbete! Conectó bien ahora el retador, sin embargo el campeón no le da ni un segundo de respiro y enseguida está enfrente a él. ¡Suscríbete! Que ha pegado Cachihuahua, ahí está nuevamente conectándola. ...de boxeo, retador pantalón celeste, 129 libras un cuarto, Ben Villaflor campeón del mundo. Lo combinó bien Cachihuahua en el momento en que se descuidó Villaflor, sin embargo Villaflor, Recuerden que ese fue el ojo afectado, que someterse a una operación muy, ya que resultó con desprendimiento de la retina del ojo izquierdo, Ben Villaflor. La, eh, primero, una pelea muy deslucida y finalmente se produjo la revancha con Samuel Serrano y perdió su título mundial. Nosotros, como habíamos mencionado, creemos que después de esta operación, cuando se le dijo que no debía pelear más, eso fue lo que hizo que Villaflor, con temor... ...violento... ...flora... ...y el retador parece que estuviera más fresco... ...conectando el retador en este duodécimo asalto, cuando faltan 10 segundos para terminar este asalto... ...flor, pantalón negro, campeón del mundo, Cachihuahua... ...conectando el rey... ...conectando el rey... ...conectando... Ya ni se puede Fíjense ustedes, le mete la izquierda Y ahí está el árbitro deteniendo el encuentro Ahí está, el ganador